No es un tema menor, creo que es uno de los temas centrales que va a tener también, y debo ser honesto, que va a tener uno de los temas centrales, que va a tener la gestión de este gobierno, de estos primeros cuatro años de gobierno del Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro. Haber tomado la decisión el año pasado, y creo que lo charlamos ya con usted en Roca, haber tomado la decisión el año pasado de haber trabajado en un tema central como es el tema educativo, en la reforma, digamos, de la 24-44, obligatoriedad en el nivel medio de la educación para los padres, mandar a sus chicos a la escuela, a los 190 días de clase, incorporar nuevos conocimientos y nuevos derechos en el nuevo texto de la ley de educación. Fue un tema central y fue el tema del año, digamos, que pasó. Y me parece que el tema de este año 2013 tiene que ver con esto de cerrarlo y sobre todo de darle un marco de la importancia que se merece, como va a ser tratarlo el 10 de diciembre, que va a ser en la sesión especial por los 30 años de democracia. Así que me parece que es un tema para nosotros, para el gobierno de la provincia y en el caso también para quienes integramos la legislatura, es la ley, la ley del año, ¿no? Y es la ley de la gestión, y es la ley de la gestión también. Después discutiremos formas, cuándo se puede empezar a aplicar, si son un año, si es un año con opción a otro, si es esto que habíamos charlado también en Roca, en función de la experiencia de la Pampa, dejar de conformar a esta misma comisión, como una comisión operativa para ir trabajando en el tema de las capacitaciones, de la nueva organización del sistema judicial en la provincia de Río Negro, cuestiones referentes con temas de espacio y todo lo demás, van a ser cosas que van a ir quedando para la tarea que hay que hacer. Pero bueno, en definitiva me parece que la importancia que tiene este texto que ustedes están hoy consensuando y ya lo van dejando plasmados para ser debatidos en las comisiones es por lo más importante. Por eso digo, me parece que plantear como comisión técnica es como reducirlo a un tema menor y no es eso. Gracias por ver el video.